hey que amigos de youtube a quien da su amigo sectech traiéndoles un el primer capítulo y el primer vídeo de bueno el primer capítulo de esta nueva serie de minecraft hardcore con sectech y también nuestro primer vídeo de canal voy a contar dos veces que me pongo a jugar y que me matan pues eso está bien pinche difícil porque no encontré malditas ovejas y como matar me mató un foquín arquero pero aquí andamos grabándoles por tercera vez ojalá ya no te maten bueno como siempre a conseguir madera y dirán por qué te llaman sectech si tu canal se llama nubel progeny yo creo que si quise que se llamara no no porque en algunos lados ha sido sectech pero no me gustaba el nombre del canal entonces me puse a pensar ay wey piensas uy no sé lo intelecto el chavo es ya me puse a pensar y me gustó la palabra nubel pro porque como sabrán ustedes los nubes son los novatos así no los más así los más tontos que empiecen a jugar y pro es de los pues que ya no no que son que son la verga así que ya se saben todos los trucos y esas cosas entonces yo para algunos juegos soy muy nub pero para pero para algunos otros soy muy bueno no mucho si soy bueno o sea si soy medio pro yo he visto que se llama así mi canal no nubel pro gaming eso es lo que yo hago siempre a donde porque voy a andar con cosas de con cosas de madera así espadas picos porque no sirven pan y pan y madres así como en la grava cuando déjenme en los comentarios si alguien le gusta la grava en serio si alguien me diría no wey pues yo si te hago una pinche de casa de grava piedra piedra vamos a hacer un monche de 64 y ya nos vamos a huevo hay dice que no ven ustedes mucho banda pero con esto les vamos a hacer unas felices dale para que vean ah banda les ah bueno les iba a decir que posiblemente les vamos a crear una serie de hardcore también con con de jimmy 5 en su canal les dejo la descripción es otro youtuber bueno yo todavía no soy youtuber verdad porque un canal un video nada más no es así para ser youtuber pero ese güey ya sabe bueno ya tiene más experiencia entonces ya igual lo hacemos con él pero no nos hemos puesto de acuerdo porque él es de españa y yo soy de méxico entonces son siete horas de diferencia pero posiblemente se las vamos a traer no está nada asegurado pero pero lo más probable bueno vamos a hacer un pico si entonces el link de jimmy se los dejo en la descripción de este video vamos a sacar el aire que ya mucho que ya mucho nada más hay dos bueno un espacio un pico unos calcetines bueno vamos a acabar de sacar este carbón carbón que siempre que siempre es necesario los vídeos van a durar aproximadamente 10 15 minutos para que no se les haga muy pesado pero si ustedes me conocía mucho mucho les gustaría que hicieron los vídeos más largo no de 15 para arriba hasta de media hora no se los hago a mí no me cuesta nada entonces no también también díganme si quieren que haga eso vamos a hacer otro otro anafri si no no se puede y no se ruta y no se ruta y no se ruta no tengo ni idea de cuánto de cuánto lleva este vídeo pero yo creo ya ya lo vamos a dar por terminado no todavía no no lleva casi nada lleva como unos 7 minutos no todavía no no se pico bueno manches esos pollos no aguantan nada eso es lo que no me gusta el hardcore que tienes que estar comiendo cada rato si corre si corre se te baja mucho más rápido no qué es qué es otra cosa amarilla no manches güey qué bien se hace tirando tu espada ¿Qué fue yo? Yo vi otra cosa No, perdón, mano, pero es que me fascina el mundo El mundo de Minecraft Y bueno, el de otro Vamos a ir por nuestros pollos Y ya nos vamos de aquí porque no me gusta andar en la selva Porque aparte aquí no hay ovejas Entonces si estoy aquí en la noche Me van a matar otra vez Ya tengo cual Vamos a comer, vamos a comer, come, come Y ya está escureciendo Vamos a tener que hacer un refugio Igual como ahora A ver A ver A ver Vamos a hacer algo así Super chiquito Vamos a cerrar, vamos a cerrar Aquí cerramos, aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y ahí está Bueno, yo creo que ahora sí, hasta aquí vamos a dejar el capítulo banda De este De esta primera De este primer capítulo De esta nueva serie No olviden comentar, suscribirse y darle like La verdad La verdad los likes y la suscripción me ayuda mucho Ahorita que voy empezando Ahorita que voy empezando Tengo Slender Y quiero grabar Pero O sea A mí se me hace muchísimo mejor En Grabar con webcam Así es más Así como Ah, este güey se atustó Se me hace más padre Pero no quiero que me pongan los Con Cantasia Porque Cantasia es uno de los programas Con los que más se alienta tu computadora Y sé que no va a faltar el que me diga No güey, es que Es que no se hace lento Bueno, yo ya he grabado con Cantasia En mi antiguo canal Y la verdad se hacía muy lento No me quiero arriesgar Esta computadora que estoy usando Es muchísimo mejor que la otra Pero no me quiero arriesgar Porque esta va muy bien A pesar de hacer una laptop Entonces por favor no me pongan Consejos con Cantasia Con otros Unir con otra cosa Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el capítulo En la descripción les dejo El canal de Jamie Bye